Bueno, recientemente ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 677-2024, que básicamente lo que hace esta sentencia es una ratificación de lo que ya se conocía. Por ejemplo, para imponer la prisión preventiva, uno de sus elementos primordiales, uno de sus presupuestos, son los graves y fundados elementos de convicción. La declaración como tal del aspirante a colaborador eficaz, únicamente puede ser un elemento de convicción que sustente la prisión preventiva, evidentemente no. Cuando estamos ante una prisión preventiva que requiere una sospecha grave, por ejemplo, hay una pared de 20 elementos de convicción o de 20 ladrillos. La declaración propiamente del aspirante es un solo ladrillo. Si tú quieres trasladar la declaración de este aspirante a un incidente que es la prisión preventiva, tú tienes como fiscal que agregar otros elementos de convicción derivados de ese proceso de colaboración eficaz a tu incidente de prisión preventiva. Entonces, lo que nos quiere decir este TC es lo que ya se conocía básicamente en el Acuerdo Plenario 2-2017, que dice que para tú sustentar tu prisión preventiva, tienes que sustentarlo con otros elementos de convicción. Porque como tal, la declaración del aspirante tiene poca fiabilidad. No puedes decirle a este aspirante que finalmente su finalidad de él es conseguir beneficios premiales y solamente con su declaración sustentar una medida tan grave como es la prisión preventiva.